Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabemos que más de alguna ocasión te has preguntado qué es lo primero que mira una mujer en un hombre. Aunque existen diferentes puntos de vista, debes saber que a la mayoría no le interesan los bíceps abrutados o los pectorales muy marcados. Si te interesa atraerle a una mujer, debe preocuparte otra cosa. ¿Sabes qué es? Bueno, pues quédate, ya que a continuación conocerás la respuesta. La respuesta es algo elaborada, pero eso no implica que no sea algo que puedas obtener rápidamente. Solo es cuestión de que prestes atención y seas consciente de ello. Te garantizamos que los cambios los lograrás de inmediato. Pero antes de contártelo, te invitamos a que le des like a este video. Sabemos que si estás aquí, es porque te gusta nuestro canal, nuestra edición, las imágenes y los consejos que te damos. Y si no es así, manifiéstalo en el chat en vivo o en los comentarios. También recuerda que cualquier superchat superior a 5 y USD será retribuido con el curso de introducción al mundo de los vinos de Don Ricardo Domínguez. Son 8 videos que te harán un conocedor de este apasionante mundo. Recuerda que saber qué vino a tomar y cómo tomarlo, apreciarlo y distinguirlo de los demás, es algo que apreciarás toda la vida. Si te interesa, también puedes encontrarlo en Estilocracia.com. Disculpa el comercial, Estilócrata, pero de algo tenemos que vivir para seguir haciendo tu contenido y evitar que el algoritmo nos castigue por nuestra edición. También te invitamos a nuestro Patreon. Búscanos, pues ahora sí, comenzamos. 1. Un físico en forma. Después de los ojos, las características generales más notables en un hombre son la sonrisa, la altura, las manos y el estilo, comúnmente en ese orden. Esto podría no ser una gran noticia para algunos que pasan horas en el gimnasio, pero hay un detalle muy importante que debes saber, ya que también el físico es muy importante para ellas, aunque no de la manera que te estás imaginando. Curiosamente, un estudio mostró a varias mujeres una foto de un hombre en un spido y preguntó a las damas a qué zona miraron primero. Sin duda alguna, todas respondieron que la cara, pero al mismo tiempo fue secundada por la zona del atomen. Pero la mayoría aclaró que no importa tanto que estuviera marcado o que tuviera el famoso abdomen de lavadero, sino simplemente que estuviera en forma. La tercera respuesta más común fueron las piernas, seguido de los brazos. Y para la preocupación de muchos, la palabra entrepierna o protuberancia fue la respuesta menos común. Otro estudio explicó que muchas de las veces, las mujeres a menudo se sienten atraídas inconscientemente por rasgos que muestran si un hombre sería fuerte, protector y proveedor. Aspectos como los hombros, los brazos y los músculos mostrarían mejor cuán capaces eran los hombres para cuidar y proteger a sus parejas. Sin embargo, en la actualidad, este estereotipo de hombre ha cambiado mucho. Según la ciencia psicológica y las ciencias biológicas, hay varios rasgos que las mujeres encuentran físicamente atractivos en los hombres. Algunos rasgos físicos tienen más que ver con el estilo personal y la preferencia que con las características físicas. Mucho más importante que estos rasgos físicos son los rasgos que un hombre puede controlar, como el vello facial y la ropa. Los rasgos de personalidad son a menudo mucho más atractivos físicamente para las mujeres que rasgos físicos. A continuación, te mostramos una lista de rasgos físicos que sin duda debes cuidar, ya que ellas no podrán evitar mirar. 3. Atractivo facial No es un secreto que lo primero que vemos en otros es el rostro. La cara es la base de todo, ya que ahí se encuentran cuatro de los cinco sentidos de los seres humanos y sin duda es la principal manera de conocer a alguien. En el atractivo facial siempre se destaca la mirada y la sonrisa del otro. Conocer estos aspectos siempre es primordial, ya que de ahí sabrás si alguien te gusta, si surge el flechazo, o como dicen algunos, sentir amor a primera vista. Este aspecto es igual tanto en hombres como mujeres, así que, en efecto, tu rostro será lo primero que ella mire en ti. Por eso, debes cuidarlo todo el tiempo. 4. Vello facial Aunque muchos hombres prefieren no tener vello facial porque es complicado mantenerlo recortado y en algunos genera picazón, estudios transculturales han encontrado que las mujeres se sienten mucho más atraídas por los hombres con vello facial. Los resultados mostraron que los hombres con vello facial fueron percibidos por los participantes masculinos y femeninos como más maduros y reciben mayores calificaciones de atractivo físico. No tienes que tener una barba muy abultada para ser físicamente atractivo. El secreto es mantenerla arreglada para que siempre luzca bien. 5. Vello corporal Mientras que los hombres prefieren que las mujeres estén suaves y sin vello corporal, las mujeres encuentran lo contrario físicamente atractivo en los hombres. Las mujeres a menudo prefieren a los hombres que tienen un poco de vello corporal. Tener pelo en el pecho, en los brazos y en las piernas es sumamente atractivo para ellas. Esto se debe a que el vello corporal es un signo de madurez y éxito reproductivo. Esto contribuye al atractivo físico general o la atracción sexual de un compañero potencial. No hay ningún secreto. Todo está en la naturaleza de ellas. 6. Signos de actividad física Tampoco es un secreto que los hombres miren a las piernas de las mujeres y lo usen como un rasgo para determinar el atractivo físico o la atracción sexual. Pues lo mismo sucede al momento de que ellas miran a los hombres, ya que las piernas y otras partes del cuerpo son igual de atractivas para ellas. Los músculos desarrollados y una buena relación entre ellos es algo que notan las mujeres. Y esto no es solo que se vean bien, sino que es muestra de que el hombre realiza actividad física. Pero aclaramos, estilócrata, no necesariamente ellas se refieren a estar todo musculoso, sino simplemente en forma y que haya una prueba de interés en el cuidado físico. 7. Buen cabello No es ningún secreto que a los hombres les gusta el pelo largo en las mujeres. ¿Sabías que lo mismo se aplica de las mujeres a los hombres? Las mujeres aman a un chico con la cabeza llena de pelo porque le da algo a lo que agarrarse. Y aunque esto no aplica para todas, ya que algunas mujeres prefieren cabezas calvas o afeitadas, sin duda a la mayoría de las mujeres les gusta un hombre con buen pelo. Tener buen cabello no solo significa tener mucho, sino que además debes mantenerlo limpio y sano. Debes saber que los champús con cuidados especiales y acondicionadores no solo son para las mujeres. 8. Lenguaje corporal Muchas cualidades hacen que un hombre sea físicamente atractivo para las mujeres. El lenguaje corporal puede ser incluso el más importante de todos los puntos ya mencionados, así como la forma en que te comunicas. Los resultados de la investigación mostraron que las mujeres calificaron el atractivo físico o la atracción sexual de un hombre cuando pueden relacionarse con ellos y sentirse cómodas. Las relaciones a largo plazo son más fáciles de establecer cuando la comunicación es fuerte y hay compatibilidad desde el primer instante. Aquellos que no pueden comunicarse bien son más propensos a fracasar en una relación de corto plazo. Todos estos aspectos no son difíciles de distinguir. Recuerda, estilócrata, que ellas son muy intuitivas y lo notarán de inmediato. 9. ¿Cómo puede un chico lucir más atractivo? Un chico puede verse más físicamente atractivo estando siempre limpio y vistiéndose con mucho cuidado. Para algunas mujeres, el estado de salud de los hombres puede ser un criterio importante. Los hombres son calificados más físicamente atractivos cuando cuidan bien su aspecto personal y su salud. Sin embargo, algunas mujeres se sienten más atraídas por la personalidad antes que el atractivo físico, además de que ellas aman a los hombres con un buen sentido del humor. En conclusión, ¿qué es lo que miran las mujeres en un hombre? Un hombre que cuida su aspecto personal, que sea limpio y que huela bien, además de que esté bien vestido. Un hombre que tenga buena salud y un estilo de vida saludable. Simplemente que cuide bien de su persona y haga ejercicio moderadamente. ¿Aquellos que son más atractivos físicamente que el tipo promedio? Por supuesto, esto depende de la percepción de cada mujer, ya que todos tenemos nuestros propios gustos y estereotipos. Aquellos que quieren una relación a largo plazo, y aunque esto no es meramente físico, es un aspecto importante, ya que ellas aman la seguridad. Ellas encuentran muy atractivos a aquellos que asumen compromisos a largo plazo. Un hombre con un buen lenguaje corporal, que sea él mismo y que muestre seguridad. Recuerda que nadie puede escapar de la intuición femenina. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.